Recuerdo que un día estaba en el colegio, normal, como siempre, de esos días, hasta que una, una, no sé quién fue, pero me lanzaron una piedra en el ojo y quedó negro. ¿Una piedra? ¿Y qué fue? Una, no sé quién ha sido, no pude ver la persona. Ah, perdón, te lanzaron una piedra en el ojo, pero no pudiste verlo, ¿entiendes? No, porque me dolía mucho. Entendí la referencia, barra, entendí la referencia, claro. Tu otro ojo como que se debilitó, ¿no? Se cayó, este... Sí. Ojo izquierdo dañado, ahorrando energía, pipi, se comenzaba a apagar. ¿Y qué fue? ¿Te quedaste sin un ojo? ¿Actualmente eres tuerta? No, está normal, solo está bien, está normalito, simplemente quedó negro. No, ya un poco de maquillaje, un poco de maquillaje y ya está, no pasa nada. Pero era pequeña, así que pasaba muy rápido. Ah, era una niña la que te golpeó. Bueno, no me acuerdo quién fue, porque no había visto la persona, pero me ayudaron y... Después de ese día no volví más a estudiar. No seas tan crédula, MyFly. ¿Sabes la que te ayudó fue la que te golpeó? No, qué va, fueron otras chicas, fueron otras chicas. Te lanzó en la piedra. Uy, perdón, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién hacía el malnacido que te ha lanzado? Como no podías ver, ahí te ayudó. ¿Qué va, si yo en aquel colegio sufría bullying? No, pero ahora en España. Es en España. Ah, fue en España que te lanzó en la piedra. Sí, porque eran personas que no entendían nada de la vida. Españoles, no entienden nada de la vida. Españoles, hijo de eso, nada de eso. Oh, re bardos los españoles. Oh, qué malo. Yo tengo un buen expectativo de España, la verdad. Y creo que me estoy ilusionando demasiado. Yo quiero viajar a España. Mejor no digo nada, porque se dice que cuando cuentas...